Más de 400 alumnos de la Escuela Primaria Ramón López Velarde resultaron favorecidos con la construcción de la barra perimetral, obra que fue entregada por el alcalde Jorge Cermeño Infante. Sin precisar montos, el jefe de la comuna sostuvo que a través del programa Acción Escolar se han destinado inversiones importantes para atender las múltiples carencias que enfrentan los planteles educativos. Mucho dinero, mucho dinero, pero eso es lo de menos. Lo importante es atender las necesidades. Hay muchísimas carencias, falta de aparatos de aire, falta de impermeabilizaciones, las bardas perimetrales. Les acabamos de arreglar aquí una, pero las demás siguen teniendo problemas, vamos a reforzarlas. Vengo de otra escuela también de inaugurar una barda perimetral. Pues para mí es lo más importante la educación. O sea, podemos hablar de muchas cosas, pero si nuestros hijos vienen a las escuelas con carencias, si los climas que tenemos en la región no podemos ayudar a que estén en un salón de clases con confort, pues difícilmente van a poder aprender. México tiene que apostar en la educación. Se habla mucho de la reforma educativa, pero se habla muy poco de los apoyos a las escuelas. Todas las escuelas en general requieren apoyo. La nueva barda tiene una longitud de 132 metros lineales y representa una inversión aproximada a los 600 mil pesos. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.